Aunque los pasos toquen mi adiós de este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron. Dios extinguirá la hora en que caísteis. Aunque miles de voces crucen este silencio. Dios extinguirá la hora en que caísteis. Dios extinguirá la hora en que caísteis. La lluvia empapará, las tierras se aplastan, pero no apagarán vuestros nombres de fuego y noches caerán. Con sus ganas oscuras sin destruir el día que esperan estos muertos. El día que esperamos a lo largo del mundo. Tantos nombres del día final del sufrimiento. La lluvia empapará, las tierras se aplastan, la lluvia empapará. El día que esperamos a lo largo del mundo. Vamos a escuchar. Aunque los pasos toquen Mil años del sentidio No borrarán la sangre De los que aquí cayeron Y no se extinguirá La hora en que caíste Aunque los pasos toquen Y no se extinguirá Y no se extinguirá La hora en que caíste La hora en que caíste La hora en que caíste